Música Vamos a complacerlos Mándalo con procesador Para la banda guachicolera Martín Carrera Y como dice mira Mi ahijado en leto Amistad 2000 Y los gorditos y bonitos Ivancito de Tepito Andele Ya llegó Ivancito de Tepito Organización Padrotes Julio Pericas Igual Gordo Chava Reyes Polillo Edwin Vanchito Cristian Furby Saidi Diego Tengo el alma entusiasta Y en eso le diré Tengo el alma entusiasta Ya quiere ver doler Nos vemos en los carnavales Organización Padrotes Nos venimos en carro Ni coche venimos a apoyar al chimbón de la noche Para la Michela El Terry Niños de la noche La UDG Puro Coajimalpa Siempre firmes con el líder De Naucalpan Andale piedras Y ahora La reina del café Ya llegó Enrique Medina Estrellas de la salsa Toda mi gente de Naucalpan Es en Eri Es en Eri Vamos iniciando Ya llegó la gozadera Angelito Dacei Y dice Armando El Tío Gordo Gracias por las atenciones Al Tío Gordo Porque cantarte quiero Lista Marta vengo Porque cantarte quiero Bailando la cumbia cantaré La reina del café Bailando la cumbia cantaré La reina del café Somos como los chicles Todos nos mascan Pero nadie nos traga Organización Mala Fama Bailando la cumbia cantaré Hoy con la reina del café Pa' complacer A Chava Reyes Lalo Elpigua Y El Bolillo Los Padrotes Padrotes Martín Carrera Y dice Adelén Comprocesador El Bocada El Barroco Sopas Mate Tanda Claudio Fármacos 12 Banda de Cristal Puro Kibuki Peñón de los Baños Llegaron los Kibukis Peñón de los Baños Bailando la cumbia cantaré La reina del café Bailando la cumbia Ese es Juanillo 34 Y el Chávez de la Pastora Adelén Bolillo Llegó Fernando Condorito Loma Linda Toda la banda Naucalpan City Hoy apoyando Gracias Linda Marta Linda Marta Vengo Porque cantarte quiero Linda Marta Vengo Porque cantarte quiero El socio Y las chicas Latines Ah que bonito A la reina del café Bailando la cumbia Cantaré Bailando la cumbia La reina del café La reina del café Cumbia La reina del café Ya llegó mi gente De San Pedro Jalpa Uriel Miguel El Peyo Dale sabor Para todas las chicas De los padrotes También estuvieron Bien arre Con toda la quermes Que chula Que chula Que chula Linda Marta Vengo Y ahora Porque cantarte quiero Linda Marta Vengo Ya llegó el escandaloso Adrián Y ahora Bailando la cumbia Cantaré A la reina del café Dicen Dicen Cumbia Cantaré A la reina del café Bailando la cumbia Cantaré La reina del café Para la banda de sonido Macoy Toda mi gente De Tultitlán